La imaginación de ella, la imaginación de ella, sabe todo esto. Realmente ella con la imaginación de inspiración tiene, se imagina a sus amigos y todo, todo esto. Ah, sí, la inspiración. Sí, sí, se ha olvidado sobre eso. ¿Y cómo se llama pintura? Se llama Notas de Inspiración. Notas de Inspiración. Sí. ¿Es óleo? Es óleo sobre tela. Ah, óleo sobre tela, muy bonita. Y creo que también está fresca, ya secó, ya secó poquito. Y sí, es que el óleo con humedad está concierto así, tarda un año en ti. ¡Muy bien! ¡Opa! ¡Opa! Opa, por favor, para explicar tu pintura. ¿Hay cuantas dudas? Sí, esta, aquí. Ah, esta, esta, esta. Sí. Bueno, estos son unos músicos, se están bastante estilizados. Ajá. Ajá. Son, claro, ok. Son, solo unos músicos, se están bastante estilizados. Tendrán que tienen las células, y están bien. Ok. ¿Están bien? ¿Están bien? Y este, la chica está cantando, muy bien formadita. Y este también toca la trompeta. Este tiene hasta lentes. El del, el, el, justamente el surmiso. El bass. Ajá. Y ya sujetan sus risos. Sí. Y eso también. Ah, ok. Este. Ok. Hola, bienvenido. Gracias. Ok. Eso. Ah, guapa es, ah, voy a explicar. Está iluminando. ¿Por qué? Oh, iluminando. Y presenta mucha luz. Ah. Todas las partes que están en la oscuridad, solo por el pátano. Ah, por el pátano. Muchas gracias. Nada más por los colores de cálido. Y ahora, por favor, Lilia, puede explicar tu pintura. Sí. Sí, sí, sí. Sí, muy interesantes. Me gustan colores diferentes, brillantes. Muchas gracias. So here we have a nice one with the bass and saxophone. So quite neat to work by Beatrice Brown. And this one, rosifera. So great use of colors. All right, we can come in the next room. More jazz again. So we have one with photography and jazz. This is a playful one with jazz chicks. Abstract jazz musicians here. These are some more of my cumbia musicians. ¿Cuál es la mejor palabra en algún lugar? Es, sí. Es en inglés. Ah, sí. Fuera. Creativa. Y también la música. Trouble clap, bass clap. Notas de música. Hay palabras también. You know they just, um, club called Salmai. Oh, yeah. We were there on Thursday. Okay, so this is Pap Salm. I took lots of photographs over there. And I painted. My daughter and I did this mural when we first opened the gallery in August. So we're, oh, no, yes, um, not at the event, but she's in Merida. Oh, yes. Oh, Mrs. Birch. Good to see that you're there on live beach. So these are some more of mine. I was doing monotones. So just black and white and one color. Nice. Very nice. Thank you. I put some gold leaf on this one. I really like that. Thank you. I feel the elegance of people to add. 1940s, 1920s, when they used to really dress. Yes. You know who this is? Because I don't put faces. It's not Ella, is it? No, no, the eyebrows. Frida. Yes, right? It's called when Frida sang jazz. Imaginary Frida. And this is, um, with gardenias in her hair. So, Billie Holiday. Thank you. Mary. Por favor, puede explicar. It's, uh, artista Mary. Hola. ¿Puedes explicar pintura? 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 tres partes muy bonita, gracias gracias so, I'm going to put this back y 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 La exposición colectiva es esta, es la alegría de la señora Fusica, y estamos representando a los artistas, y Antoinette Valdesquilla, ¡Bravo! ¡Bravo! Nacos de Frontera Francisco Hernández ¡Bravo! Y el Antonio James Y el señor Henry Castilla de Siluano ¡Bravo! Lilia Cambrón de Juan ¿Y el señor Saludate? Gracias a mí ¿Es que es mi? 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 Lutti, Salihar, Garazza, Mary, Echel, Chavez, González, Salud, Y Matos, Margarita, Rosy, Caraza, Rios, Terecita, Casitillo, Valeria Aruna, Is on the list of the Wanda Romeo, he said to be amazing. Okay, I invite you all to have a good time, each break, dance will be done somehow. Dance, dance is insane. Thank you so much to all the participants here this evening. It's really appreciated your artistic talent and the participation of me this year. Now please set the ribbon. One, two, three, three. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. that's going forward. Thank you. Well done! No. Thank you so much. Yes! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.